Quiero destacar aquí los objetivos de la vigilancia epidemiológica global y lo que corresponde a la aplicación en los distintos estados nacionales, estados miembros de la Organización Mundial de la Salud y que consisten en los que están aquí. Quiero destacar, aislar, diagnosticar y manejar los casos sospechosos de enfermedad, identificar y dar seguimiento a los contactos, guiar la implementación de medidas de control, detectar y contener brotes entre poblaciones en condición de vulnerabilidad, evaluar el impacto de la pandemia en la sociedad y los sistemas de salud, monitorear las tendencias epidemiológicas y evolución del virus y comprender la co-circulación de COVID-19 con el virus influenza y otros virus respiratorios. Destaco estos objetivos y los leí como directamente los tomamos del documento técnico de acceso público que tiene la OMS, que ha sido actualizado en sus distintas versiones, esta es la más reciente del 10 de mayo, porque nosotros, el gobierno mexicano, precisamente ha sido capaz de atender todos y cada uno de estos objetivos con los distintos instrumentos de nuestro Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y con la colaboración de todas las autoridades sanitarias estatales, que son las titulares de los poderes ejecutivos estatales, a través de sus sistemas estatales de salud o secretarías de salud en sus múltiples denominaciones.